Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a seguir con la serie de vídeos LLM Ops y veremos hoy cómo hacer el fine tuning de un vídeo Vision Transformer, lo que conocemos como Vivid, con tu propia data. Vamos a utilizar un modelo base preentrenado por Google con el dataset Kinetics 400, que para los que os pasaré como siempre luego en la descripción del vídeo todas las referencias a lo que vamos a ver aquí. El modelo base que vamos a utilizar es un modelo preentrenado por Google, como os digo, está disponible en Hugging Face. Este entrenado es el modelo base preentrenado con el Kinetics 400, que el Kinetics 400, como en algún vídeo anterior creo que ya lo he explicado, es un dataset que contiene 400 clases de acciones humanas. Entonces lo que vamos a hacer hoy es tomar este modelo como base y luego entrenarlo en un subconjunto de otro dataset. Lo vamos a hacer un fine tuning para 10 de las clases del UFC 101, que son otro dataset que contiene 101 categorías de otro tipo de tareas. Están tomadas de otro sitio, categorías de acciones humanas, como pintarse los labios o como hacer crawling un bebé, todo este tipo. Ahora os enseñaré las categorías que hemos cogido para hacerlo. Si tuviéramos que entrenar el modelo con todas las clases sería bastante. Hemos tomado un subconjunto para ver cómo podemos hacer un fine tuning. O sea, tomamos una base, que es un modelo ya preentrenado con un dataset, o sea, ya tiene unos pesos, y luego lo especializamos con otro dataset. Esto es uno de los ejercicios que hemos hecho ya con los Vision Transformers, también con nuestra propia data. Esto es un tema similar. Tengo un proyecto que pronto me veré involucrado, en el que vamos a trabajar con vídeo. Y bueno, pues he querido, aparte de crear todo este vídeo y los posteriores que vamos a ver, pues también empezar a ver cuáles son las alternativas que tenemos. Esto es una de las arquitecturas que se utilizan en el manejo de vídeo. Es una derivada del Vision Transformer, como vais a ver ahora cuando expliquemos un poco cómo funciona. Y nada, vamos allá. Como he dicho, os he creado un notebook, que ahora entraremos. Vamos a ver un poquito la arquitectura. La arquitectura, como os digo, el Vision Transformer, no es más que una extensión del Vision Transformer. El Vision Transformer es un modelo, es una arquitectura que ya hemos visto en el canal, en la cual tomas la imagen, una imagen y la pasas por el... Creo que por aquí tengo un stock encontrado, que luego os lo pasaré también. En principio, el Vision Transformer lo que hace es tomar una imagen y, bueno, pues la pasa por una capa convolucional y de izquierda a derecha y de arriba a abajo, pues va extrayendo trozos de la imagen. Luego, con estos trozos de la imagen, crea un embedding que luego pasa a un Transformer y este Transformer, luego en la capa, en la parte de arriba, tiene un clasificador. El Vision Transformer lo que hace el modelo base esencialmente es prácticamente lo mismo, es una extensión, lo que pasa que aquí tenemos una dimensión más, que es la dimensión tiempo. Como bien sabéis, un vídeo no es más que la extensión, o sea, una serie de frames consecutivos que al ojo humano le dan la impresión de... o sea, hacen que el ojo humano vea movimiento, pero no son más que un número de imágenes, un número de fotografías tomadas y puestas una detrás de otra a una velocidad tal de que el ojo ve movimiento. Pero si tú luego ves lo que es la data como tal, no es más que una matriz de imágenes. O sea, normalmente el vídeo se hace a 30 frames por segundo, entonces con 30 frames por segundo, que son 30 cada frame es una imagen, pues lo que se hace es, le da al ojo humano la sensación, la sensación no, el ojo humano lo que ve es movimiento. Cada frame, o sea, de un frame al otro, de un frame al siguiente hay una pequeña variación del objeto, por ejemplo, en este caso del pingüino, pues se mueve de un poquito hacia la derecha, hacia arriba, dependiendo del movimiento que vaya a hacer. Todos los objetos de la imagen sufren una pequeña variación y cada frame, veréis que si veis un vídeo en detalle, pues lo que hay es que cada frame consecutivo va variando los objetos de posición poco a poco, hasta, y eso proyectado a una velocidad adecuada, pues te da la sensación de movimiento. Entonces, lo que se hace en el vídeo Transformer, en el vídeo Vision Transformer, es esencialmente extender el modelo del Vision Transformer, contando de que ahora tenemos, en vez de un solo frame, tenemos una serie de frames que están relacionados por un orden temporal, que es el tiempo. Entonces, ¿cómo conseguimos, cómo embebemos la imagen para luego servir de input a un Transformer, a un Vision Transformer? Pues en vez de, en una imagen lo que hacemos es tomar, como se dice, los trocitos de la imagen para hacer el encoding de izquierda a derecha y de arriba a abajo, pues lo que hacemos aquí en un Vision Transformer es hacer un sampling de los frames. Puedes hacer un sampling o puedes tomar todos los frames, eso es como tú quieras, y en principio lo que harías es, pues como veis aquí en la imagen, tomas el frame X1, X2, luego del siguiente frame, los mismos o la misma posición, o sea, estarías haciendo, estarías recorriendo el primer frame, el segundo frame, el tercer frame y luego los irías concatenando. Y esto sería un vector muy largo que contiene, en vez de un frame, que es lo que ataca o sirve de input en un Vision Transformer, lo que tienes aquí es una concatenación de ese mismo procedimiento que hemos usado en el Vision Transformer para hacer un embedding de una imagen, lo hacemos aquí con múltiples imágenes y luego las concatenamos. Este es uno de los mecanismos que se llama Uniform Frame Sampling, hay otro que es el Tubelet, que este, en vez de concatenarlo de una forma lineal, lo que hace es concatenarlo de una forma, digamos, en profundidad. Toma la misma posición de todos los frames que has elegido como input, imaginaros que un vídeo tiene 100 frames, pues tomas la posición primera de todos y los concatenas, que es lo que está haciendo la Tubelet. Entonces, esto es para, digamos, hacer el encoding, perdón, el encoding, el embedding del vídeo y que sirva de input al Transformer. Luego, el paper, que lo vamos a ver, el paper propone tres, o sea, cuatro diferentes modelos. Uno, el modelo base, que es el que vamos a utilizar en el vídeo, que simplemente... lo que hace es pasarlo por el encoding, por el Transformer, por el propio Vision Transformer, o sea, una vez que hemos pasado por el... los frames por el embedder, tenemos un vector embedding con posiciones y tokens, ¿no? que nos representan la imagen. Eso lo pasamos a través de los mecanismos de atención, solo del encoder y luego lo pasamos a una capa de normalización y a un multilayer preceptor. Esto es un clasificador puro y duro. Este es el modelo 1, el base, y luego hay otras variaciones, hay tres variaciones más que lo que hacen en vez de utilizar aquí, digamos que tanto... aquí dependemos de la codificación del embedding que hacemos, tanto posicional como temporal, está hecho o de la forma secuencial que hemos visto del embedding o de la temporal, o perdona, o de la tabular, que es... me estoy perdiendo... o la uniforme que hemos visto aquí y la temporal, el tubeless embedding que hemos visto aquí. O sea, que en el modelo 1 todo depende del embedding, ¿no? O sea, tanto las relaciones temporales como espaciales del vídeo están todas embebidas en el vector embedding. Y todo eso se pasa a través del encoder del Vision Transformer y se generan... y luego esto va a las cabezas de atención y una vez pasada por las cabezas de atención va al clasificador que está al final de la red neuronal. Hay unas variaciones, como os digo, que son... esto es el modelo base, que es el que os acabo de explicar, y luego hay tres variaciones que son... en vez de tener un único encoder tenemos dos encoders, uno espacial y otro temporal. El espacial únicamente se encarga de capturar las relaciones entre los diferentes trozos de imagen de un mismo frame y el temporal se encarga de analizar o de capturar las relaciones entre el mismo trozo de frame al correr del tiempo, ¿no? Digamos, la posición 1 del frame, en este caso sería, por ejemplo, este, o el x1, lo que hace es analizar cómo este trocito de la imagen o del vídeo ha ido evolucionando al correr del tiempo. O sea, qué relaciones hay, cómo se ha modificado ese trocito de la imagen, ese píxel o ese conjunto de píxeles a través del tiempo. Entonces, cómo luego los organizan, por ejemplo, en el factorization encoder, primero lo pasamos a través de dos espaciales, o sea, de los espaciales y luego de los temporales, en el cell attention, factorize cell attention, es el modelo 3, pasamos por bloques de espacial temporal, hasta que hay distintos bloques espacial y temporal y luego tienes el modelo 4, que es un, haces una multiplicación del encoder, o sea, el vector, tanto el, el, como se dice, el, el encoder espacial y el temporal, se, 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 se crea un, un top product y se pasa al, a ver si lo hago un poquito más grande para que lo veáis, a través de, de una nueva capa que llaman fuse. O sea, esto solo son variantes, si veis en el proyecto, el, la variante que mejor, el proyecto, bueno, esto es una, una parte de, el proyecto Scenic, de Google Research, donde, donde se desarrolló por primera vez o donde se ha evolucionado el modelo Vivid, tenéis aquí una serie de checkpoints que están todos entrenados con el Kinetix 400, y como veis han utilizado de momento solo las configuraciones para el base y el factorized encoder. Luego hay otras implementaciones que han hecho otras personas de los otros, de los otros modelos. Pero como veis la, la mejor, eh, accuracy que tampoco es que vaya, eh, hay una gran diferencia, pues la vemos con el, con el, Large Factorized Encoder, que en definitiva, bueno, aquí está utilizando el, 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 el Dataset 600, ¿no? Bueno, nosotros vamos a utilizar este, este, este checkpoint que está disponible en, en Humin Face y con, en base a este haremos el Fine Tuning. Pero vamos que hay otras, estas implementaciones son de Google, hay otras, eh, si queréis, si tenéis interesos las puedo pasar por si queréis hacer algún, eh, algún experimento con las otras. El, el, la forma de preparar la, la imagen, la forma, eh, de, de hacer el encoding de, de los vídeos no va a cambiar, esto es el paso preliminar de cómo vamos a tratar el, el vídeo, eh, y da lo mismo el modelo que utilices, eh, o el tipo de modelo que utilices, el, la forma de preparar la imagen va a ser la misma y la forma de hacer el Fine Tuning va a ser el mismo también. Lo dicho, será más complicado porque en vez de utilizar las clases de Humin Face que las tenemos que esto es lo que nos hace, nos facilita bastante la labor, pues tendríamos que irnos al código, puro y duro de, en, en PyTorch y, eh, correr los propios scripts que tenemos disponibles aquí, o sea, los tenéis disponibles aquí en el, en el propio paper y si queréis, eh, darle un vistazo, pues, como, como han hecho el, la propia evaluación, la propia, el propio trainer y, y, de, de estos, de estos, de estas versiones. Lo dicho, hay otras versiones, las, las que no están aquí contempladas, están en, están hechas, como os dicen aquí, para ahí, no oficial, o implementaciones oficiales, que las han hecho otras personas, mayoritariamente, lo que he visto en Keras. O sea, que, creo que también las he, eh, tengo por ahí algunos links de gente que ha hecho el tema también en Pythorps, bueno, si lo he dicho, si tenéis interés, escribirme en el canal y os pasaré los links de, de esta gente. Bien, vamos al tema, ya, al, al propio vídeo, a la, a la propia implementación. Bien, aquí, lo he dicho, este, este, pues, luego os lo pasaré con toda la información y vamos a traer, a traer un dataset que ya nos ha construido aquí un usuario de, de Hugging Face, lo vamos a bajar. Y, en principio, el dataset, pues, como veréis, eh, contiene, eh, tres subconjuntos, eh, uno es de, de evaluación, otro de, de test, y otro de training. Eh, en total hay 405 vídeos, organizados en 10 clases. Entonces, eh, aquí bajamos el dataset a local y luego lo extraemos con el, es un TAR file eh, comprimido, lo extra, lo puedes extraer luego con el, con la, con la, con la librería TAR file. Muy bien, luego, eh, vamos, tenemos aquí una serie de, eh, de procedimientos. El primero que vamos a utilizar es el data handling. En el data handling eh, vamos a, a recorrer el directorio donde hemos descargado. Yo lo tengo aquí en data y entonces lo que voy haciendo aquí eh, en este, con este, con este método es simplemente iterar a través de todos los directorios. Si os fijáis, data train. entonces los, los vídeos están organizados en, en carpetas con la clase y bueno, pues cada uno de ellos eh, cada, cada carpeta, pues como veis, tiene una serie de vídeos. En total hay 405, el dataset no está balanceado, o sea, bueno, pero tampoco es, digamos, que hay una gran diferencia, o sea, hay, hay vídeos de todas, de todas las, eh, clases, pero no son los, el mismo número en todos. Por eso, eh, como os digo, hay 405 vídeos de 10 clases, en algunos hay más que en otras. Bien, entonces lo que hacemos aquí simplemente iteramos, obtengo el, el set de, de files, esto también, eh, aquí solo, eh, tomamos el, para el dataset de training, vamos a tomar los, el dataset de, 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 de antes, y bueno, aquí lo único que me estoy creando, pues son unos diccionarios para clases, el, el pad del file name completo, y luego con la librería V, eh, para los que es una librería, a, V, para abrir vídeos, eh, pipi, aquí creo que la tengo, bueno, o la tendréis que instalar, también tengo ahí un, os pasaré lo que necesitáis, con pi a, V, entonces abrimos el, el fichero, este fichero tiene, hago un print del número de, de frames que tiene, luego hacemos un sample, fijaros que solo voy a tomar 10, eh, frames de cada, o sea, 10 imágenes, o sea, de, de un vídeo completo, solo tomaré 10, consecutivas, o sea, aquí con el, en este método, sample frame, lo que estamos haciendo es tomar de forma random, eh, los, eh, frames del vídeo, unos frames del vídeo, en este caso los voy a tomar consecutivos, puedes no tomar los consecutivos, o sea, con el, con el clip length, le dices el número de frames que, que quieres, eh, tomar, eh, cuantos más tomes, eh, bueno, más, digamos, eh, más información capturarás del, del, del modelo, del vídeo, perdón, pero también, por otro lado, tardará más en hacer el training, esto es un trade off, ¿no? como llamamos, es un balance, aquí, esto como estáis viendo, esto es una cosa que no, que no he dicho, estoy trabajando en mi máquina local, eh, o sea, es una GPU de, doméstica, con 4 gigabits, y operando con otras cuantas cosas en esto, o sea, lo dicho, podéis elegir, como, como queréis, eh, samplear el vídeo, en este caso, yo tomo 10, como os digo, y los tomo consecutivos, podéis tomarlos cada dos, cada tres, pero, esto, ¿por qué lo hago así? Bueno, y luego veréis aquí que estoy imprimiendo el número de frames, porque, bueno, los vídeos no son todos de la misma longitud, cada, cada vídeo tiene un tamaño, eh, y cada uno, pues, ya veréis ahora en el, en la implementación, pues, eh, veréis aquí, aquí os estoy, aquí, veis que, que tomo el, el AV Open, aquí os muestro un, un ejemplo, con el primer vídeo, tiene 209 frames, y lo que estamos haciendo aquí, pues, en definitiva, por ejemplo, tomamos, eh, un fichero, aquí se, seleccionamos 50, y, eh, que están separados, o sea, que estén consecutivos, si pones, el, el frame sample rate, eh, a dos o tres, lo que va a hacer es, dejará huecos entre los índices, o sea, los frames que, que seleccione del vídeo, y para al final, luego, el, lo que nos, lo que nos crea, es un, luego, con este otro método, el React Video PYAV, lo que hacemos es, seleccionar del, del, de la fuente, los frames que, eh, me ha, elegido este, este método, de forma aleatoria, y lo que consigues al final, es un fichero, que tiene, pues, 50 frames, en este caso, hemos pasado 50, y con el tamaño, que acepta, el, el, el Vision Transformer, el, si el Vision Transformer, que como recordaréis, es un, 224, por 224, con tres canales, ¿no? el RGB, ¿no? entonces, eh, aquí solo, tomo el, el, ¿cómo se dice? el dispositivo, que es, la GPU, y como veis aquí, eh, aquí proceso, el, el, todo el pad, de, donde tengo los vídeos, entonces, como veis aquí, cada vídeo, tiene un número de frames, ¿qué es lo que pasa? claro, eh, tienes que mirar, el, el que tenga menos, menos frames, ¿no? para poder hacer una composición, aquí en principio, podríamos tomar 35, 30, máximo 37, frames, eh, de todos los vídeos, y con eso es construir el clasificador, ¿por qué? porque eso sí que es cierto, todos los vídeos, antes de entrar al clasificador, tienen que tener el mismo número de frames, como todos los vídeos, eh, no son iguales, veis que hay una variedad bastante, bastante amplia, os voy a enseñar uno, a ver si, donde tengo esto, os voy a enseñar un vídeo, uno de los vídeos, a ver si, un segundito, para que veáis como son, nada, el otro mundo, aquí no hay pornografía, pero bueno, aquí lo tenemos, y aquí tengo un ejemplo, vais a verlo, esto, bueno, es una de las tareas, creo que se, si nos vamos a, a otros, data, subset, train, por ejemplo, archery, esto es tirando con el arco, y como os digo, cada uno, una serie de frames del vídeo, que no que, vamos a ver, podíamos hacerlo, quizá esto es balance bin, esto es, supongo que es, es un deporte olímpico, bueno, lo dicho, lo que hacemos, es tomar una serie de frames, que en principio, digamos, van a representar, la actividad, que se está desarrollando, en el vídeo, como veis, una vez hecho, tengo 405 vídeos, y bueno, del primer, aquí lo que estoy creando, es un diccionario, si veis, videotix, creo que esto, a ver si esto está creado, si 405, si tomas el 0, y le, y miras las etiquetas, esto es nada más, que un vector con diccionarios, porque he creado, un vector con diccionarios, porque luego vamos a crear, un dataset, y labels, en el vídeo, si miramos lo que tenemos, en el vídeo, vais a ver que es un vector, un vector con el, con el shape, que habéis visto arriba, ¿no? Vídeo, y no es más que una random pie, con el contenido, de los frames, que hemos seleccionado, en este caso, como os digo, 10 consecutivos, de cada vídeo, si le pasáis aquí, shape, veis que tenéis 10, que es lo que hemos propuesto ahí, bien, aquí os he puesto un poco de código, para si queréis ver, el vídeo, y bueno, y aquí estamos creando, los diccionarios, de clases, tanto el reverso, como el directo, luego aquí tenemos, un otro método, para crear el dataset, que vamos a utilizar, en el training, y esto, si no me equivoco, está aquí, exactamente, y bueno, pues, le pasamos todo el diccionario, que hemos, que hemos, que hemos creado, después de leer, todos los vídeos, del disco, y lo que hacemos, pues es, crearnos, un transformer dataset, para luego, utilizarlo, en el training, como veis, estamos utilizando, un tamaño, de test, de 0.1, esto lo podéis modificar, pero, pero como veréis, luego, no tiene, no vais a tener necesidad, ¿no? En el dataset, pues, como veis, las features, tenemos labels, labels, and pixel values, que es una secuencia, de flows, para, aquí lo que hacemos, es un stack, de todo, de todo el, el, el vector inicial, que hemos creado, con el, en el, pre-proceso, y luego, eh, aquí ya tenemos creado, el, el, el training dataset, y lo que hacemos, luego, pues es, inicializar el modelo, vamos a ver, la, la, inicializar modelo, que está en model configuration, aquí simplemente, eh, vamos a, eh, cargar el modelo, el modelo, como veis, es el, google, vivid, de 16x2, kinetics 400, le pasamos, configuramos las etiquetas, el diccionario directo, el diccionario reverso, el número de, de frames, que va a tener, el, el video, esto, si, si lo cambiáis, tendréis que cambiar aquí también, y el, el tamaño del video, luego lo configuramos, que, creamos el, el objeto, pivot for video classification, que esto es una clase de human face, la tenéis aquí, o sea, es una de estas, ahí tenéis la clase, tenéis un ejemplo también, si queréis, eh, de aquí, como veis, hemos sacado, el, el, los ejemplos de cómo hacer el, el, cómo se dice, tanto la selección de los frames, como, como, como codificarlo, no hay ningún misterio, no lo da, no lo da todo ya, hoobing face, y, el, lo que hacemos aquí, simplemente es cargarlo, ¿no? Pivot el modelo, y retornamos el modelo, una vez que está configurado, una vez que está configurado, que está inicializado, con la configuración, pues creamos, eh, los argumentos del training, tres epods, training output here, que es este, TMP results, aquí vamos a guardar los checkpoints, eh, batch, eh, tamaño del batch, tamaño del batch de evaluación, learning rate, decay, etcétera, seed, logging steps, bueno, lo de siempre, esto, el optimizador, y reportamos a, weight and biases, para los que, no, habéis trabajado nunca, con weight and biases, esto es un, una herramienta, eh, es un servicio, eh, online, que, eh, bueno, asimilar a, es muy similar a aquellos que estáis, eh, familiarizados con MLflow, o con otras herramientas, es una herramienta de tracking, para poder, con un artifact repository, muy similar a lo que hace MLflow, lo que va a estar online, necesitas una cuenta, puedes crearte una cuenta gratuita, y, eh, en principio, eh, puedes, todo el, todo el tracking de, de tus, eh, modelos, eh, lo verás ahí, es, si, si habéis visto otros vídeos del canal, en el canal veréis que lo, lo usaba, lo he usado bastante a menudo, o sea, tenéis toda la información ahí, si queréis reportar a, podéis reportar a MLflow, podéis reportar a, tensorboard, o no reportar a nada, si no queráis, yo, por comodidad, para luego tener un, un stock, pues, a, a, a 1db, porque no tengo ahora configurado el, el MLflow, si no lo hubiera, lo hubiera reportado a MLflow, que, en principio, es lo que utilizo en, en los proyectos, eh, en este caso, pues, un poco por, por no montar de nuevo, todo el servidor en local, el de, el de MLflow, pues, lo tengo, lo, lo he hecho, he utilizado, one way time biases, para, para hacer el, el tracking, y, de Artifact Repository, de, de esto, puedes reportar también, el training a, a Hugin Facehub, y, eh, almacenar el modelo allí también, esto es una cosa, es, actú, como, como tú quieras, aquí, inicializamos el proyecto, en 1db, y, aquí, creamos el trainer, con el modelo, los argumentos, dataset, de train, y, 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 de evaluación, es el 0,1% del, del conjunto, el optimizador, que es un ADAN, y, las métricas, que es, en este caso, accuracy, si os fijáis, en el model configuration, eh, la métrica que vamos a utilizar, es accuracy, podríamos poner otras, hacerlo, digamos, medir, eh, en otras, con, con otras métricas, como F1, Recall, Precision, Rock, todo lo que queráis, pero, bueno, eh, eso, os lo dejo a vosotros, en, en vídeos anteriores, eh, os he, por ejemplo, en el que hicimos sobre, la, la clasificación, el fine tuning de un, de un BIT, utilizamos, cinco métricas, si no recuerdo mal, Precision, Recall, F1, Accuracy and Rock, o sea, que podéis echar un vistazo a ese vídeo, y al Notebook, para, para ver cómo se configuraría, eh, al final es crearte un método, que, 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 tome, que evalúe, aquí, como veis, únicamente, pues, miramos las predicciones, este método va a ser invocado, cada vez que, que se haga una evaluación, de, un, un step de evaluación, no, y aquí, pues, únicamente estamos computando, las, las métricas, eh, en base a cura, sí, pero si, lo dicho, si queréis ver un ejemplo con, con más métricas, echarle un vistazo al del, fine tuning de BIT, y ahí veréis cómo se hace para, eh, para, o sea, cómo se computan métricas con, aparte, con, con varias, con, con varias métricas diferentes, ¿no? Bien, eh, una vez hecho eso, eh, lo que hacemos, una vez que hemos creado el trainer, llamamos al, al, al train, al método train, y, y esto empieza a, eh, entrenar el modelo. Como veis al principio, es bastante mediocre, luego va subiendo, y los, bueno, hasta que llega al 1%, o sea, es un clasificador perfecto. Y, bueno, luego si os vais aquí, al, a los artefactos, artifacts, pues podéis ver los runs, que hemos hecho, esto, lo he dicho para los que estéis familiarizados, con Emelflow, aquí creo que tenemos, finish it, esto es un training, tres horas, exactamente, tarda un ratito, eh, no es, no es poca cosa, veis aquí, que captura todas las métricas, de training, de, bueno, veis aquí, y en la evaluación, pues tenéis las, las métricas, y los, todo, bueno, todo lo que se, lo que necesita ser, o sea, weight and bias, este lo va a capturar todo, eh, con simplemente, como veis, es un poco como el autolog, de, emelflow, pues esto te hace exactamente lo mismo, o sea, una vez que, que encierras, el, el tuning, eh, y ahí, y configuras el, el login a, a weight and bias, y una vez que encierras esto, en un bloque width, eh, todo va a ser capturado, por, por la librería, y, eh, salvado, en tu cuenta, de weight and biases, muy bien, entonces, aquí, lo que, una vez que termina el training, eh, salvamos el modelo, a, a local, de acuerdo, y, con otro, con otro, bloque, de, en weight and bias, me lo subo, a, eh, mi cuenta, esto lo, lo he dicho, podéis subirla a la cuenta, de weight and bias, logearlo en Emelflow, logearlo en, en, en Hugging Face, Hub, y Sat2You, o, dejarlo en local, si no lo quieres, si no lo quieres, loggear en ninguna parte, muy bien, ahora que hacemos, eh, vamos a hacer la parte de inferencia, de evaluación, tomamos el dataset de Val, creamos el, eh, el mismo proceso que hicimos antes, pero ahora con Val, tenemos 30, 30, eh, videos que, eh, tres por clase, y, aquí me descargo el modelo que he logueado en, en weight and biases, y, aquí, bueno, pues utilizamos los mismos procedimientos, vamos a tomar los videos, eh, tenemos que hacer el mismo proceso de sampling, eh, tomar 10 pixels, o sea, se toman de forma random, con lo cual, eh, bueno, eh, como veréis aquí también los videos, pues, bueno, tienen diferentes tamaños, o sea, que, tomamos 10, en definitiva, de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? y una vez que, aquí preparamos el, el modelo, como veis aquí, estoy leyendo lo de me, artefactir, cuando bajas el modelo con, web and bias, esto lo único que te produce, es un artefactir, un path local, que es donde te ha bajado el modelo, ¿vale? si esto ahora buscas, video, artifacts, esto no es más que un repositorio, que te ha creado aquí, perdón, no, aquí, en artifacts, y ahí tienes el modelo, que te lo ha bajado, de, weight and bias, si os fijáis, este es exactamente lo mismo, que, cuando yo lo salvo, lo estoy salvando aquí, al punto model, y ahí tengo exactamente lo mismo, ya os lo he dicho, esto, es apto you, eh, haremos un siguiente video, en el que vamos a pasar esto, a formato, o en nx, y mi idea, una vez hecho eso, es postearlo, a un punto de inferencia, en, en Azure Machine Learning Studio, pero bueno, eso es otra historia, bien, una vez que tenemos el video, pues ya lo cargamos, cargamos el image processor, el original, esto es solo para hacer, la tokenización del video, y que es la que hemos utilizado, en el training, y luego, tomamos el fine tuning model, de, el artifact directorio, con la misma configuración, que teníamos el training, aquí, limpio la cache, porque, la, la GPU, porque una vez que ha terminado el training, estaba a reventar, estaba llena, bueno, entonces aquí, eh, hago una, una iteración, por todos los, eh, vídeos, del dataset, y utilizo, pues bueno, lo mismo que, que utilizo para crear el dataset, aquí abro el fichero, aquí tomo la, la true label, del directorio, aquí, abro el fichero, aquí, hago el sampling, 10, como sabéis, con uno, eh, o sea, consecutivos, aquí creo el video, aquí se lo paso al image processor, aquí hago, la, la predicción, con el fine tuning model, y aquí saco, de los logics, saco la, la, la label, que es el, la label con más probabilidad, aquí saco, eh, la label en string, del diccionario, y las, y las hago un append, a, a los, a unas listas, para luego poder hacer un, un esto, como veis, si seguís un poco el esto, yo no sé, bueno, cuando lo ejecutéis en vuestra máquina local, espero que os den los mismos resultados, y luego aquí simplemente, pues he hecho un classification report, con los, videos, con los, perdón, eh, con la clasificación, de, 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 de los videos, uno podría argumentar, bueno, eh, es que estos videos, eh, han sido, bueno, ojo, han sido usados, en, en la, en el entrenado, sí, no te digo que no, eh, no lo voy a negar, lo que sí que tenéis que ver, que, en el proceso de sampling, lo que haces es tomar, diez frames del video, o sea, es un sampling random, o sea, tiene que ser mucha casualidad, para que hayamos tomado el mismo, el mismo, los mismos diez frames, de todos los videos, que hemos utilizado, en el, en el esto, por eso he decidido, al final, para hacer la evaluación, no obstante, lo mejor sería, obviamente, también tomar un video, que, cualquier video que encontréis, y pasarlo por este mismo proceso, es bastante sencillo, lo tomáis, en formato AVI, o en formato MP4, en una de estas categorías, y ver a ver, cuál de ellas, o sea, sus damas, eh, en mi opinión, podemos hacerlo, de esta manera, para hacer la evaluación, lo dicho, no es lo más, lo más científico, por decirlo de alguna manera, pero, al ser un, un, un sampling random, obviamente, los videos, están, están relacionados, tiene, tiene cierta información, del video, el modelo, el modelo fine tuning, con lo cual, eh, yo espero, supongo, eh, que, incluso, eh, utilizando, eh, vídeos que no sea, al, al final, el, el modelo, eh, tenga un performance, bastante, bastante, bueno, no, aquí, bueno, de hecho, el modelo está dando, una, una clasificación perfecta, no, pero bueno, lo dicho, hay que, hay que mirar, con un modelo que, o sea, con un video, que no haya sido visto, en ninguna de las circunstancias, por el, por el, durante el proceso de training, lo dicho, eh, no es que sea, si os fijáis, como os digo, donde está, data handling, si no me equivoco, cuando tú, utilizas, estamos utilizando random, y aquí no hay, eh, una seed, ni mucho menos, eh, simplemente, lo que le pasamos, eh, la longitud del, 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 del vídeo, en, el número de frames, los, los frames que vas a elegir, y de esos, lo que te hace es, de una forma aleatoria, eh, te elige el final, del, del, como se llama, del vídeo, el final del, del vídeo que vas a construir, o sea, del, del sampling, te calcula el comienzo, y luego calcula, crea con, un ampi, line space, un vector, de los índices, que son los, los frames que va a tomar, de ese, de ese, de ese, de ese vídeo, vaya, que al final, como os he dicho, un, un vídeo, no es más que una, una secuencia, de, de frames, ordenadas, no, entonces, pues tomamos, en este caso, diez, en los vídeos pequeños, pues hay más posibilidades, de que tomes, eh, un trocito, o incluso hasta, que caiga una, un solapo, un solape, de, de ese vídeo, con lo que has utilizado, en training, en los vídeos largos, la probabilidad, se disminuye, muchísimo, y si os fijáis, hemos tomado, el vídeo más, pequeño que había, era de 37, que no estaba precisamente, en el, en el, dataset de, de evaluación, estaba en el, dataset de test, o sea, no está aquí, el vídeo más pequeño aquí, eh, tiene 50 y, 52 frames, con lo cual, si tomas diez, bueno, tienes una probabilidad, bastante baja, de que, eh, haya un solape, vamos, de que coincidan, los diez mismos, que utilizaste, y, y como os digo, eh, cada uno de estos, pues, a más grande sea el vídeo, pegaros en este, 436, pues, menos probabilidades, tienes de tomar, el mismo chunk, para hacer la clasificación, pero no obstante, lo dicho, eh, lo mejor, eh, tomar un vídeo por ahí, eh, que sea de, un tema cualquiera, lo podemos bajar de, de, de YouTube, o de cualquier sitio, el formato, ya os digo, puede ser AVI, puede ser MP4, cualquier otro, y, intentar hacer una clasificación, lo único que tenéis que hacer, es como os digo, pasarlo por, eh, lo leís con el AV, lo pasáis por el, el, el sample frame índices, con el mismo, la misma configuración, y creas el vídeo, a partir de los índices, que te ha seleccionado, el, el sampler, y una vez hecho eso, se lo pasas al, image processor, y luego al modelo, y a ver que te da, muy bien, eso es todo, espero que, que os haya gustado, que os haya servido, y que, para, para, para la razón, por la que estáis viendo este vídeo, hasta el final, ya sea vuestro trabajo, entrenamiento, eh, curiosidad, cualquier cosa, y bueno, voy a subir, lo dicho, el vídeo, y los, y los ficheros de apoyo, los subo ahora, al, al, al repositorio, y nada, espero que, que os funcione también, igual de bien, como ha funcionado a mí, y que, nada, que lo podáis usar luego, en algún proyecto, eh, yo lo tengo, ya os digo, eh, ya hablaré más adelante, de este proyecto, pero tengo pensado, una de las alternativas, para solucionar, aquello, va a ser utilizar un, Vision Transformer, ya hablaré más adelante, porque todavía no ha empezado, pero bueno, lo dicho, eh, pues nada, aquí acabamos, eh, como os digo, espero que os haya gustado, si es así, pues como os digo siempre, darle un like, suscribiros al canal, si no estáis suscritos, y, pues lo de siempre, hacer comentarios, eh, compartir el vídeo con colegas, y esas cosas, para ayudarme a crecer en, en YouTube, venga, un saludo, hasta pronto,